Con una conversación pendiente entre Íñigo y Matilde terminábamos el capítulo de Hoy de la Moderna y aquí estamos como cada tarde puntuales para contarte lo que veremos mañana miércoles en la serie. Suscríbete y no te pierdas nada. Finalmente Matilde escucha a su ex prometido, pero muestra escepticismo ante la historia de Íñigo sobre ser engañado contra su voluntad con Olga. La chica tiene claro lo que vio y es difícil creer su versión. Íñigo le entrega la noticia en el periódico que puede avalar su versión, pero ni esto es suficiente. Durante este tiempo Matilde y sus compañeras inician una serie de encuentros para destacar a mujeres ilustres de la historia, comenzando por Hipatía de Alejandría. Por otro lado, Teresa, la encargada, se enfrenta a Cañete cuando lo reprende por un incidente con uno de los camareros. Este no se achanta y se revela ante ella. Marta comienza a sospechar de que Antonia oculta algo cuando se despierta a mitad de la noche y descubre que la mujer no está en casa. Y es que aún no le ha revelado a su inquilina que ha tenido que aceptar un trabajo nocturno para liquidar sus deudas. Cuando la mujer vuelve, se excusa ante Pietro y Marta, alegando problemas de sueño, pero su compañero no la cree, menos aún cuando encuentra una prueba del trabajo nocturno de Antonia. Marta también tiene que enfrentarse a don Cecilio, después de que el hombre notase que su atracción hacia la joven era evidente. En cuanto a Laurita, se enfrenta a su madre, preguntándola directamente cuál es el motivo de su desprecio hacia ella. Esta la esquiva y está decidida a marcharse de Madrid, no sin antes pedir una ayuda económica a don Fermín. Cañete confiesa a Trini y Miguel su intención de regresar a la pensión donde solía hospedarse cuando estos le reprochan que use su casa como un sitio al que llevarse a sus citas. Además, continúa la competencia para determinar quién sabe más sobre España, Pietro o Esperanza. Mientras, Matilde está ocupada con sus reuniones y su trabajo. E Íñigo también parece refugiarse en cuestiones laborales, admitiendo a Carla que considerará su propuesta de convertirse en gerente general de sus negocios. Y es que una vez más parece acercarse a la mujer, ante la negativa de Matilde de retomar su relación. Por último, Aguirre vuelve a la Moderna con novedades sobre el encargo de doña Carla. Eso sí, ninguna sobre Jacobo Morcuende. Esto es lo que veremos mañana miércoles en La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y como cada día, te leemos en comentarios. Gracias.